Conocido el fallo del jurado electoral especial contra la candidatura de Julio Guzmán, sus seguidores se dirigieron a la Plaza San Martín. Allí un grupo de manifestantes que no tenía nada que ver con ellos, los hicieron retroceder para que no ocupen el mismo espacio público que ellos. Los pobladores de Asentamientos Humanos de Los Olivos habían convocado a un plantón para pedir títulos de propiedad. Vemos ahí que se están agarrando de manos porque están pidiendo que se retiren de la Plaza San Martín. Incluso están arrojando botellas y bolsas hacia los simpatizantes de todos por el Perú. En el espacio público estamos ocho pueblos y no pueden metirse cuatro hormigas moradas a metirse a picar acá. Estamos con nuestros dirigentes en la Municipalidad de Lima. El señor alcalde de Catania no nos quiere atender a nuestros dirigentes. Es por eso que nosotros mismos no estamos permitiendo ninguna clase política acá. Estas elecciones ya están empañadas y eso es responsabilidad de actores políticos que no quieren el cambio y de autoridades que no se ponen los pantalones. El grupo de la antorcha fue obligado a esperar en una parte de la plaza. La violencia registrada minutos antes hizo que la policía se desplegara. Luego del pronunciamiento del candidato en conferencia de prensa, sus simpatizantes lo esperaron frente a la misma plaza. Luego del pronunciamiento del candidato de Todos por el Perú, se dirigieron hasta el centro de la plaza cargándolo en hombros, lanzando arengas donde reafirmaban la resistencia a la decisión del ente electoral. Yo tengo pocos años en política, pero no soy idiota. La cantidad de expresiones políticas, de intereses creados. En estas elecciones presidenciales hay millones de dólares en juego. Esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Yo no me voy a mover de acá. Me voy a quedar acá hasta la una de la mañana, que es cuando tenemos permiso, para dar esta señal que estamos juntos, que no somos minoría, que aquellos que pensaban que podían hacernos eso, y nosotros íbamos a quedar callados, sin hacer nada, están equivocados. Los invito a todos. ¿Cuánto te toma salir de tu casa para llegar acá? 15, 20, 30 minutos, 40, hazlo. Vale la pena. De esta manera, los morados se instalaron en la Plaza San Martín para manifestar su rechazo a la decisión que deja a la candidatura de Julio Guzmán pendiendo de un hilo.